Harry y Meghan pueden haber forzado la mano del rey Carlos sobre los nuevos mosaicos de Sofía y Edward. Se cree que el rey Carlos III no tenía la intención de otorgar a su hermano menor el importante título de duque de Edimburgo a pesar de los deseos del príncipe Felipe y la reina Isabel II. El príncipe Harry y Meghan Markle forzaron la mano del rey Carlos sobre el tema del ducado de Edimburgo, afirmó un comentarista real. El duque y la duquesa de Sussex comenzaron a diseñar públicamente a sus hijos Archie Harrison y Lilibet Diana como príncipe y princesa a principios de este mes, luego de confirmar que su hija había sido bautizada en California. Solo unos días después, el palacio de Buckingham anunció que el rey Carlos había otorgado el título de duque de Edimburgo al príncipe Eduardo para conmemorar su 59 cumpleaños. Pero el comentarista Richard Eden afirmó que este movimiento se produjo en medio de un montón de ida y vuelta. Se cree que el rey Carlos, alegó el editor del diario del Daily Mail, no tuvo la intención de darle a su hermano menor este importante título a pesar de que este era el deseo del príncipe Felipe y la reina Isabel II. Según los informes, esta posición se debe al plan ampliamente rumoreado del monarca para reducir la monarquía y al hecho de que un ducado tan importante se consideraba más adecuado para un miembro de la realeza en la línea directa de sucesión. Al aparecer en el programa Mail más Palas Confidencial, Eden dijo, pero luego, cuando Harry y Meghan comenzaron a usar los títulos de príncipe y princesa para sus hijos. Quedó claro que esto no iba a suceder y entonces el rey Carlos difícilmente podía justificar no darle al príncipe Eduardo el título que sus padres le habían prometido. En 1999, cuando se casaba con Sophie Rhys Jones, a Edward se le otorgó el título de conde de Wessex, con el entendimiento de que pasaría al ducado de Edimburgo tras la muerte de su padre. Pasaron casi dos años después del fallecimiento del difunto esposo de la reina para que Edward se convirtiera en duque. El palacio de Buckingham anunció la decisión del rey sobre el título de Eduardo en un comunicado la semana pasada. Decía, su majestad el rey se complace en conferir el ducado de Edimburgo al príncipe Eduardo, conde de Wessex y Forfar, con motivo del 59 cumpleaños de su Alteza Real. El título lo ostentará el príncipe Eduardo durante toda la vida de su Alteza Real. El ducado fue creado por última vez para el príncipe Felipe en 1947, tras su matrimonio con la princesa Isabel, quien ostentaba el título de duquesa de Edimburgo antes de acceder al trono en 1952. El nuevo duque y la duquesa de Edimburgo se enorgullecen de continuar con el legado del príncipe Felipe de promover oportunidades para que los jóvenes de todos los orígenes alcancen su máximo potencial. El nuevo duque y la duquesa de Edimburgo llegaron a la capital de Escocia unas horas más tarde, donde fueron recibidos por docenas de admiradores reales. Como se señala en el comunicado, el príncipe Eduardo no le pasará a su hijo James su nuevo título, ya que el ducado volverá a la corona tras su muerte. Esto hará posible que el ducado sea reasignado a una realeza más cercana al trono. Y Edim cree que se puede adoptar una solución similar con el ducado de Sussex, que se le otorgó al príncipe Harry tras su boda con Meghan en 2018. Afirmó. Escuché decir que parte de la razón es que el rey quiere evitar que Archie herede el título de duque de Sussex. Así que esto podría ser parte de eso, por lo que ahora ha sentado ese precedente. El problema es que tendría que hacerlo con todos los duques reales, por lo que realmente no querría hacerlo con los muy respetados duques de Gloucester y Kent. Archie y Lilibet se volvieron elegibles para el uso de sus títulos reales luego de la ascensión al trono del rey Carlos, de acuerdo con la patente de cartas de 1917.